Hola y saludos a todos, en esta ocasión les platicaremos un poco sobre una de las actrices más grandes de los últimos 15 años, una actriz bellísima físicamente y en escena, era maravillosa, nos referimos a la hermosa Jennifer White, si quieres conocer parte de su carrera, ponte cómodo, comenzamos. La preciosa Carly Ann Friedman, mejor conocida como Jennifer White, es una modelo y actriz estadounidense, nació un 6 de febrero de 1988, al noroeste del condado de Los Ángeles, en una familia con ascendencia holandesa, indiesa, ucraniana y rusa, motivo por el cual cuenta con una belleza inigualable. Tuvo una infancia muy normal y creció en una familia amorosa y solidaria. Desde que tenía 4 años, estuvo involucrada. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal, de esa manera podrás tener acceso a clips privados, te esperamos.